Y Andrés Ospina, que es nuestro profesor Bogotá, hoy nos regala un viaje a través del tiempo recordando algunos personajes bogotanos que destacaron en el maravilloso mundo del humor. Entonces, Andrés, ¿qué nos vas a traer hoy? Eso haremos inmediatamente. Primero te invito a que avances hacia allá, hacia tu costado, y vamos a exponer los rostros de algunos de los más célebres y desaparecidos, además, humoristas de Bogotá. Vamos a ver entonces con quién nos encontramos. Muchos de ellos seguramente no los conoces porque eres alguien muy joven. Ella es una muy importante escritora de televisión. Su nombre es Alicia del Carpio y fue la responsable de un seriado cómico llamado Yo y Tú Costumbrista. Lamentablemente, y esto es muy triste, no hay un solo capítulo grabado de Yo y Tú. ¿No? ¿Quiénes lo vieron? No. Yo vi un remake ya en los 80, pero no lo vi en su época dorada. Este programa es considerado al lado de Don Chinche, al lado de Romeo y Buceta, y de algunos otros como uno de los grandes representantes de ese humor. Doña Alicia del Carpio, una española, además, que se convirtió a colombiana. Sí. Hablaba como colombiana, escribía como colombiana y falleció hace muy poco. Gran comedia ante ella. Y además, mujer, que me gusta muchísimo ver a las mujeres en la comedia. Por eso empezamos con ella. El famosísimo Héctor Ulloa, Don Chinche, un bogotano por excelencia de clase popular, acompañado por su queridísima Lora, que se llamaba Pastora. Si algún día tienes oportunidad, hablamos un día, recuerdas que hablamos de la tienda de Don Juaco, en Don Chinche. Si algún día tienes la oportunidad de entrar a YouTube y ver un capítulo de esto, vas a encontrarte mucho con esa Bogotá, todavía un poco provinciana de los 80. Inolvidable, Don Héctor Ulloa, fallecido también hace ya un par de años, un maestro de la comedia. Siguiente personaje de clase popular a la anterior, este es el doctor Andrés Patricio Pardo de Brigard, el doctor pardito. Era un abogado de una familia prestigiosa, de ni da menos, que vivía en un barrio popular. Obviamente era como el hombre de Alcurnia, linajudo del barrio, pero tenía una tía magola que se avergonzaba mucho de que su sobrino, un hombre de esos apellidos, de esos colegios, viviera en semejante lugar, con semejante populacho, para decirlo de la forma más terrible, era sumamente cómico. Don Víctor Hugo Morán todavía está por ahí, uno lo ve en la candelaria. ¿Sí? El maestro Salustiano Tapias, el señor padre de un célebre político a quien no muchos quieren, su nombre es Humberto Martínez Alcedo, tiene un hijo que también nos ha hecho no reír, sino llorar, pero tenía este personaje muy lindo que era un hombre de clase obrera, el maestro Salustiano Tapias, un personaje que desde su sabiduría iba criticando la política y el acontecer nacional. También tenía un zapatero que era el maestro Taberita. ¿Nos vamos con otro? Sé que este lo vas a reconocer, o yo creo. Vamos a ver. Sí, a él lo reconozco, Jaime Garzón. Además, yo conocí de él por el dibujo que tienen en la plaza de la Universidad Nacional. Un crítico del establecimiento, un crítico, es un visionario, ¿tú no ves mucho de lo que dijo hace 20 años? Es la Colombia hoy. Tuve el privilegio de emborracharme una vez con aguardiente y con una gaseosa de naranja. Estuvimos toda una tarde emborrachándonos. Es un gran personaje y terminamos con él porque es una muestra de que el humor es tan serio, tan peligroso, tan cáustico y tan riesgoso que puedes llegar a poner en riesgo incluso tu vida. Jaime Garzón fue alguien que quizá falleció precisamente porque tuvo la valentía de hacer reír a Colombia con cosas muy difíciles. Y serias. Y además, pues lo que hablábamos al inicio, la sátira, para hacer la crítica política que al final, pues es algo que nos caracteriza muchísimo y es el legado que nos quedan de humoristas como él. Andrés, se nos va terminando el tiempo y nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Yo pensé que tú ibas a contar un chiste o algo, ¿no? No, yo soy malísima para contar chistes, la verdad, sí soy franca. ¿Tú? ¿Qué tal se te da? No lo voy a hacer porque todo viene muy bien y hoy es viernes, queremos que estén contentos. Claro, Andrés, pues llegamos al final.